Ya, cambiamos pila. Estamos bien. Un poco cansados. Nada del otro mundo. Vámonos. Vamos tranquilos. Camino nuevo. 320 metros al siguiente punto. Not investors. Yeah, sonИt. ¡Hoohoo! 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 ¡Oh no hay nada! ¡Hoohoo! Todo en la misma huella ¡Hoohoo! ¡Hey! ¡Míctor! 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 ¡500 metros! ¡Andamos! ¡200 metros! ¡Oh! ¡Míctor! ¡Estás limpio! ¡Hoohoo! ¡Suscríbete! 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 Esto es molino Vamos con allá 200 metros voy mal con mi manurio se me sale voy a cargar voy a dejar que lo estés dejando solo a veces no se concentran no hablan nada no se concentran 100 metros entradas entradas, entradas, entradas oh, oh, oh ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Woohoo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Qué tequito! ¿Qué es de acá? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!